horóscopo consejo signo escorpio amor trabajo salud los invito a suscribirse al canal y seas parte de la gran familia del canal de todavia castañeda infinita gracias a los 800 suscriptores que dios los bendiga grandemente a cada una de vuestra familia iniciamos con el horóscopo y consejo signo escorpio permita que su corazón lo lleve por el mejor camino y no tenga en cuenta juicios ajeno que lo puedan confundir el afán y el estrés podrían tensionarlo en esta fase no tendrá tiempo para aburrirse pues su vitalidad será ilimitada debido a su carisma e inteligencia todas las actividades en grupo tendrán buenos resultados amor para los escorpio que tengan pareja estable el hecho de llegar a un acuerdo financiero o bien a un entendimiento en lo que los gastos se refiere resultará muy beneficioso ya que le permitirá respirar tranquilo y olvidarse de los trastornos económicos a partir de entonces todo funcionará perfectamente los escorpio que se encuentren sin pareja por su parte preferirán las salidas con sus amigos y aunque tal vez conozca a alguien con el cual podrá tener vínculos más estrechos es muy probable que no se trate de nada serio trabajo hasta el 16 de abril escorpio vivirá una excelente etapa en lo que el trabajo se refiere ya que avanzará todo lo que se proponga y su labor resultará ampliamente reconocida ahora si llegar el momento de solicitar el aumento merecido o el ascenso esperado todo está a tu favor escorpio para los escorpios que estudian se sentirán muy estimulados entre los días 5 y 11 de abril obteniendo excelentes calificaciones en los exámenes que rindan especialmente si lo hacen el día 8 muchos nativos del signo emprenderán un viaje de negocio con muy buenos resultados salud vital y resistente con la que podrá hacer frente a todas las circunstancias de la vida aquellos nativos que deban atender a una familiar de edad avanzada sentirán en algún momento que sus fuerzas flaquean pero todo saldrá bien por lo que se supera el desgaste emocional y físico que la tarea de los demanda y logrará reponer su energía fácilmente eso sí será mejor que deje a un lado el exceso en las comidas ya que podría aumentar de peso lo cual le traerá problemas en el futuro gracias amigos sean bienvenidos soy tolis castañeda vidente nacimiento lo invito a suscribirse para ser parte de esta gran familia recuerde cuando lleguemos los mil suscriptores el canal les tendrá alguna sorpresa entre ellas para que sepan habrán algunas lecturas personalizadas dentro de todos los suscriptores vamos a elegir algunos dependiendo la movilidad es el comentario si desean pueden dejar su comentario aquí abajo en el vídeo recuerde que pueden presionar la campanita para que youtube la avise cuando suba un nuevo vídeo y así está atento a las nuevas entregas gracias ya somos 800 suscriptores en el canal y el canal sigue creciendo y sigue creciendo la familia que dios los bendiga esta es la entrega de horóscopo consejo signo escorpión en amor trabajo y salud gracias bendiciones y nos vemos en una próxima entrega buenas vibras para todos